Bien, gracias, amados y amables televidentes. Hoy ustedes, aquí en nuestro programa tuvimos una representación de un movimiento que dicen ser los representantes de la sociedad franco-macorizana, proyectando una especie de lucha sin... más de lo mismo, más de lo mismo. Ninguno de ellos se ha detenido a pensar si me representa o representa a usted que me está escuchando. Y no dejo de reconocer, porque soy un crítico ferviente, hasta le he dicho ladrones, en la forma que se planifica el cobro de energía en la República Dominicana, siendo la más cara, la menos efectiva, que genera costos altos para la producción nacional y genera entonces una verdadera inconsistencia de los recursos individuales y familiares. ¿Por qué? Más cara la vida. Y no le escuchamos hablar de eso. El alto índice de delincuencia y de inseguridad en la República Dominicana y sobre todo en San Francisco. Y no le escucho hablar. La incidencia que tiene el flagelo, esa desgracia del narcotráfico que se roba a diario un hijo de la familia franco-macorizana, los puntos, eso no le interesa. Y cuando hablamos del orden más crítico, que yo entiendo que debe de ponerse atención en la República Dominicana, es el caso de Haití. Haití que su convivencia insular tiene miles de episodios en las cuales, por esa condición insular de compartir una isla. Y sobre todo que desde su fundación ha tenido cierta dificultad de convivencia. Los tratados han logrado verdaderamente tener un punto de equilibrio en esas dificultades por la cual atraviesa Haití desde su fundación. Si se recoge la historia y se adentra bien a la historia haitiana, en el año 1804, cuando proclamaban su independencia, ya al día siguiente es lo que hoy es Haití, un estado fallido. Entre ellos mismos, han perdido efectividad en la consolidación de un gobierno estable que produzca mínimamente la oportunidad de trabajo, del funcionalato activo. Desde el deserrocamiento de Aristide, que fue el último presidente elegido en Haití democráticamente, a la fecha no ha habido más que zozobra. Y peor aún, que hablamos de ministro y de proclamado ministro y de proclamado de relaciones exteriores, y a Haití, según un estudio que me hiciera llegar nuestro querido compañero Fulvio sobre una investigación publicada en el Nacional, habla de que hay unas 126 pandillas que dominan el territorio. ¿Ustedes saben lo que es eso? Y yo le preguntaría a cualquier ciudadano, y hagamos este ejercicio mental. ¿Ustedes vieron un video que decía un joven que eso le pertenece, que esto? Un absurdo. ¿Qué haría Haití si lograra establecerse aquí? Piénselo un segundo. Si Haití, como Estado, como lo han querido una facción norteamericana de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido, de Gran Bretaña, que fueron los grandes explotadores, los causantes de la desgracia, porque nunca nadie recordó lo que pasó en Panamá cuando se abolió el ejército, cuando allí salió el militar este, ¿cómo se llama? En Panamá, que fue preso, extraditado a Estados Unidos y preso. Entonces, el absurdo más grande fue propiciar en un país tan violento, tan falto de educación y de intención de Estado, quitarle la Guardia Nacional, que era la única garantía de sosegar una sociedad desvalida, con hambre, sin oportunidades, sin esperanza, con una creciente delincuencia. Y hoy está llegando a matices de... Don Antonio Noriega. Noriega, 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 correctamente. Que hoy está llegando a niveles que República Dominicana, por más de 11.000 soldados desplegados y ayudas de Estados Unidos, no podría contener en ninguno de los puntos fronterizos, porque lo estamos relajando el tema. Y hemos estado confundiendo el tema. Para mí es una afrenta que aparezcan grupos, supuestos defensores de los derechos humanos, que en momentos de tensión en aquel país, no aquí, tensión se convierte cuando nosotros tenemos la debilidad que tenemos en frontera y la cantidad de nacionales haitianos indocumentados que en los últimos tiempos han entrado, incluyendo aquellos que se escaparon de las cárceles. No es posible que a mí me convenzan de que se estén enfocando correctamente con ese tema. Correcto es que el presidente esté dando pasos como mandatario para preservar la frontera. Pidiéndole a los Estados Unidos, a la clase internacional, que se preocupe por ese tema, que fueron los que lo dejaron a su suerte al salir la minustad. Nunca organizaron en nada. Por el contrario, como no había con quién hablar allí y todavía se mantiene así, permitieron que la ayuda internacional no llegara a quienes más lo necesitaran. Y eso es parte de la gran problemática que hoy hunde Haití y convierte Haití en un estado fallido. Y le puedo decir, según ese estudio que advierte una sustitución étnica que en poco tiempo, menos de 15 años, posiblemente aquella etnia sea mayoría aquí. ¿Y qué estuvimos haciendo? Peleándonos entre nosotros, unos privados intelectuales y que Haití no es un problema. Claro que el pueblo haitiano, el que lo tienen secuestrado allá y el que ha podido salir de allá, no es un problema. El problema es que utilicen Haití para desestabilizar la isla de Santo Domingo y lo poco que hemos logrado como dominicanos y que sí aquí no hemos podido poner de acuerdo en muchas cosas. permitamos que se nos desestabilice por una soquetada de algunos políticos dominicanos y empresarios que solamente ven sus beneficios y no el futuro de su nación. y es mucho pedir que nos permitan a nosotros ejercer nuestra autodeterminación y frente a situaciones como esa porque ellos no se van a ir al mar y Estados Unidos no lo va a recibir porque ya lo sacó a latigazos y Canadá mucho menos. Ah, República Dominicana es el problema. La mejor estabilidad en el Caribe y ahora a Luis Abinader lo critican cuando todos hemos esperado que haya un gobierno que determine con pantalones cuál es su política exterior firme y sí hay que limitar la entrada no se puede trabajar en la embajada para darle visa a nadie mientras pasa esa situación y yo quiero que me pongan en la foto que me encontré con esto que es peor aún Haitiano RD óyeme eso a la calle contra la medida de xenofobia racista de Abinader xenofobia eso es xenofobia lo que Abinader o es protegiendo tu país el país que le ha sido solidario el país que no hay desorden para traer aquel desorden para acá porque yo quiero que me digan si al otro día cambia la situación de Haití hasta yo estoy de acuerdo pero señores trayendo el problema hacia acá y Luis Abinader por primera vez a quien apoyamos en esta etapa de la política exterior el dominicano tiene que ponerse a una y evitar que gentes desaprensivos provoquen aquí a lo interno un desorden gracias Francis muchas gracias y en poco tiempo se nos va a sustituir porque ellos crecen y paren a 2.5 brevemente y nosotros hemos decrecido y no estamos produciendo los hijos que necesitamos para sostener la nacionalidad dominicana vamos